¡Suscríbete al canal! 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 Y a tu casa Bueno, pues una Valkiria menos ¿Cuál es el objetivo de esta misión a todos? Derrotarlos a todos ¿Vale? Derrotarlos a todos Así que dentro de KB voy bastante, bastante bien Uy, Dios mío El disparo Tetil este Da mucho, ¿eh? Da mucho Venga, va Hace así, en plan La Valkiria son de armas tomas Nunca mejor de hecho, ¿verdad? La madre que las echó, me encantan Vale, venga Vamos Rabbit, Mario Rabbit, Mario, dime que llegas Sí Sí, el problema Del martillito Feria, pues es Ahí, nos ponemos aquí, hasta luego, Mari Carmen Y ya está Ok Vale Ahora, desde aquí, obviamente, no tengo ningún objetivo Vámonos ahora aquí Saltamos Y nos vamos Yo creo que sí Aquí está cobertura Sí, es un buen sitio Vale Ahí está Te tengo la posibilidad de darte Voy a aumentar el ratio de daño Por si las moscas Por hacer algo Y voy a dispararte, a ver si suerte Y tengo la opción de Mmm, cobertura Cobertura Bueno, al menos me he cargado su cobertura Vale Esta Esta sigue aquí con su rollo piedra Claro, como en el turno anterior no ha podido hacer absolutamente nada Si te has fijado Vale, y nos vamos a venir aquí Y desde aquí vamos a disparar Si no está el ratio Mira, rollo vampiro Qué bien Ahí está Ahí está Así recuperamos Vida Dame vida Y además te disparo Venga, y te compierto el pie de la de nuevo Y te chupo la vida también Y todo Venga, tú eres enemigo Ahí está Vale, este viene aquí a la detaguardia a intentar darle a Mario Y le va a dar a Mario, de hecho Ahí está Mario es el único problema que tiene es que no puede recuperar vida En cierto modo Y parece ser que aquí está bastante expuesto entre unos y otros Sí Venga Y la intenta como proteger en plan Protejamos a mi compañero Pero no Vale Eh Sabes que vas a morir Pero no te preocupes Te queremos igualmente Venga Zasca y Zasca Venga Ahí está Ajá Vale Vamos allá Vampiro 219 Ahí está Le he hecho Le queda Nada y menos Sí Le queda nada y menos El problema es que a Mario Le tengo también bastante tocaete Sí Y me gustaría por lo menos Porque quedan Poder protegerle Poder protegerle Entonces lo que voy a hacer E intentar es Ahora coger Darle Y Desde aquí Te proteges de las otras dos Y desde aquí Si acaso A ver Zasca 60 Me recupero un poquito de vida Porque estaba con el rollo vampiro Qué bien La verdad es que lo del vampiro Además es que es muy útil Porque Y maldita sea Te vale tanto para ti Como para las Como para los Aliados tuyos Que lo utilicen ¿Sabes? Claro Ahí está el tema Entonces Está muy bien Vale No No vamos a cruzar Es tontería Entonces lo que voy a cobrarme Es este aquí Y voy a intentar cargarme No a este Sino a esta No sé si es buena idea ¿Eh? El que Intentar cargarme El primero a este A ver Es que por un lado Esta hay un 50% Que no le de Sí Pero también ocurre Que si no te cargas a esta En este turno Pueda atacar a Mario Y darle No sé Venga va Te hago caso Y bien 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 Venga ya está Pues ahora sí que sí Eh Turno enemigo Venga Empiezan a moverse Los saltos Para intentar llegar Eso es lo que decían De salto bomba Eso es lo que decían De salto bomba Oh Y críticos rebotar Oh La verdad es que son De armas tomar Las valkirias estas Ya te digo Menos mal Que aquí Rabbit te tengo yo aquí También con su rollo vampírico Y esas cosas Oh Madre mía No esperaba yo Que fueran a ser tan bestias Con el salto ese Ya O sea No había contado yo Con que pudieran saltar Y hacer daño a Mario En un solo movimiento Sí claro Ya te avisaron Lo del salto bomba Sí sí No Pero no Bueno Activamos la habilidad Por si las Que nunca se sabe Hacemos el martillete Hola ¿Qué tal? 184 Ahí está Ahora Yo creo que mi turno De coger Venirme para acá Y acabar con tu sufrimiento Ahí está Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿El día bien? Crítico de piedra Y te la cargas Ahí está Vale Y con Mario ¿Puedes utilizar La de llamar? Da igual Si yo creo que Con que hacerle Así Le damos un dash Y luego colocarnos Yo creo que aquí Porque llamar No tengo activada la habilidad Vale Entonces Si cojo Lo de aquí Yo era por no dañar a Mario ¿Sabes? Y ahora Porque ahora acabas de dañar a Mario Se ha quedado con un 6 de vida El pobre ¿Pero por qué? Si le he dado dash a él solamente Porque has hecho un salto bomba Ah, he hecho un salto Y no me da cuenta Claro ¿No has visto que salía un ratio alrededor? Bueno Que ya está de todas maneras Ya está de todas maneras Tú tienes que fijarte Cuando vayas a hacer el dash Que con Mario Perfecto Lleva un palillo en la boca Es la leche Cuando Mario Mario Rabbit Salta Crea un O sea Ya, ya Pero quería que le había hecho dash No salto No, no Le estás haciendo salto bomba Claro Entonces ahí está el problema Que yo creía que le estaba dando dash Ha sido un error por mi parte Te ha sobrevivido Mario de milagro De hecho ahora mismo No se han recuperado No Tiene seis de vida Igual deberías plantearte cambiar los De equipo, ¿verdad? El equipo Vale, pues voy a coger A ver Si voy a coger directamente A las dos Peach Vale Para que de primeras ya pueda curarle Así que vamos a seleccionar el equipo Ya que a Mario no le puedo quitar Voy a seleccionar a Peach Rabbit Y a Peach Ahí está Venga Puedes salir Y lo bueno pues eso Que puedes utilizar el equipo Que te da real No hace falta que repitas Digamos combatientes ¿Sabes? Mira, a ver Tienes Derrota los a todos Bus Y tienes Arietes Y Picabús Creo que también hay Aquí tienes un Zigi Siniestro Un Zigi Siniestro Y ¿Hay Picabús? No, más Zigi Siniestro Zigi Siniestro Arietes Siniestro Valkirias Valkirias también Zigi Siniestro Bueno Picabús al menos Parece que no hay Bueno Y otra Valkiria Picabús al menos Parece que no hay No, pero ya sabes Que quieras o no Si, es un poco En plan What the fuck Mira, te está ahí De cochinado Le damos ¿Es Zigi Siniestro? Le damos ¿No deberías quizá Primero utilizar La habilidad de curación De Sí, cierto es Cierto es Vamos A curarnos Vale Y ahora que tenemos Un poquito de vida Es como Zin No te curo Fin Ahora si estás curado Ahora yo digo Hola, ¿qué tal? Adiós cobertura Es que es una destroza Mundos esta Mujer En fin Venga Zaska Me planto Ya puestos Aquí En plan Venga, te doy Martillito feria Y ahora martillito feria Uh, no Sí, tranquila Sí, sí 179 Ahí está Vale, ¿y a Peach Cuánto daño le has hecho? Ah, tampoco mucho Porque a Peach Le has hecho daño ¿Sabes? Vale, activo la habilidad ¿No eres consciente De que le has hecho daño A Peach? A Peach Vale Y... Esta sí tiene doble salto ¿No? Eh, no No, lo que es doble dash Eso Vale, entonces Lo que voy a hacer es Incluso puedes seguir Tubería pa'lante Uff, y tanto Oh, valquiria Sí, el problema De quedarme aquí Con una valquiria Con el otro al lado No me mola No De hecho Mejor ir a por el Zigi este Sí De hecho Incluso me estoy planteando El... Sí, venga Que naice Vamos a por el Zigi Y le damos a morder bueno Plan Blah Blah Venga 98 Vale Y te pones la esferita Ah, no No, no, no Ya utiliza la habilidad de curación Vale, los bugs se mueven ahora Ahora estoy O los muevo de ese sitio O los tengo rodeados de bugs Maldita sea No, de hecho Estoy fastidiado en cierto modo Porque si intento cruzar por la tubería Te van a seguir los bugs Sí Vale Menos mal que tengo ahí la producción cheta Vale Se pone la habilidad de seguimiento Es el problema que tienen estos Vale ¿A dónde vas campeón? Hasta luego Adiós, muy buenas Disparo de oro Ahí está Venga, siguiente ¿A dónde vas campeón? También tú Crítico, rebotar A la voz le pondrás venido Fuera de límites Es que el que se quede fuera de límites Se conoce que le da un daño extra 143, sí Vale Se te quedan 143 de vida Ala, no contaba con la valquiria esta No, yo tampoco Vale Y encima va a seguir el bug Sí o sí Encima va a seguir el bug Vale Pues bueno Pues vale Ok Pues ya que te va a seguir el bug Pues yo ya aprovecharía Y haría cosas Claro Coger y venirme Por ejemplo Pero tráete entonces primero a Peach Rabbit más cerca Si quieres que haga el salto A ver Peach Rabbit O atraviesa Escúchame Atraviesa la tubería Con Peach normal Y luego ya que haga salto También es atracción, sí Vale Entonces Mario como ya está pillado No, Mario no está pillado No, no está pillado Pero la Ah Pero puedes aprovechar Que Peach está pillada Para pasar al lado de ella Claro Buena idea Venirme aquí por ejemplo Buena idea Ok Vale Y a decir Zaska Dispárame Gracias Maldito Vale Y a decir Hola, ¿qué tal, majo? Venga, crítico rebotar Hasta luego Ahora vas a disparar a tu madre Por camino Vale Ahora cogemos Peach Zaska Y además curas a los dos Claro Y a ella misma Es muy buena Y que ahora Como vas a transportar Sí o sí Sí Pues me da un poquito Bastante igual De donde me dejes O me dejes de dejar Vale Entonces Lo que vamos a hacer es Venga Sí Lo malo es que ahora Quema y se puede ir Para el otro lado Venga O para ese lado Sí La nariz es 33 Lo que pasa es que Como no tiene tanto rango Pues Y tú No, del contrario Venga Cada vez no me llevas a esta Pues al inicio ¿No? No Aquí en medio Que es muy rico Aquí en medio Que es muy rico ¿Sabes? Uff Detrás es la Valkiria Y la Valkiria mirándote En plan de Con ojos deseosos ¿Sabes? Verás Verás mi disparo Tetil ahora Que risa Vale Ahora viene esta Me va a disparar Sí, sí Nunca mejor dicho Vale Ok Esos pechotes Llameantes Echan fuego Sí Bueno, no son llameantes Realmente Vale Ahora le va a trolear Son de disparo Madre mía Me va a disparar Pero le va a trolear después Sí, pero la pobre bitch Mientras tanto Y encima la rebota Fuera de límite Maldita sea Ya ha quedado debilitada Maldita sea Uff No tienen peligro Las Valkirias ni nada Sí, sí, sí Que le ha quitado Un mogollón de vida Vale O sea que tenía 153 Le ha quitado Lo que le ha quitado Con los disparos Y además con el rebote O sea Le ha quitado 153 Entre rebote y disparos Vale Te doy amor Te doy amor Y supongo que me quedo El problema Que tú ahora aquí No te quedas Suficientemente lejos Le vas a disparar Y te vas a quedar Cerca de él Y aunque no le dispares Te va a dar igual Porque él luego En el siguiente turno También te va a atacar Entonces casi que es mejor Pero es que voy a ir con los dos Voy a ir con los dos Voy a ir con los dos Voy a ir aquí dash Me pongo Aquí Ahí está Hola que tal Majete Ahora utilizo La habilidad de Más daño Ok Y ahora Con este no me lo cargaría Pero con el martillito Sí El problema es que le doy a Peach Tú tampoco te lo cargarías Pero tengo la habilidad De que Reducción del 40% De daño Entonces lo mismo Me sale la cuenta Venga 124 Que venga por mí Que le ataque Quítico vampirico Que puñetero es El tío Y ahora yo acabo Con su sufrimiento Venga Hasta luego Vale Ahora el buff Se lleva la Valkiria Ahí en medio Vale Uf De todas maneras La batalla está chunga ¿Eh? ¿Y cuál es el objetivo? Cargar Acabar con todos los enemigos Y quedan dos Valkirias Quedan dos Conectadas entre sí Además Que se han protegido Y ahora van a hacer el salto bomba Menos mal Que le había puesto El escudito bien rico ¿Sabes? Venga La cobertura Y ahora me da a mí Pero estoy protegido Me da menos daño Vale Qué complicado Por Dios Y madre mía La que han liado Así en un momento Sí, sí, sí En cuanto a daño estructural ¿Sabes? Sí, sí, sí Vale ¿Sabes? La faena es que Estoy como groggy Si me veis así un poco groggy No No os asustéis Es que creo que me estoy cogiendo Un constipado O tal Porque ayer Pasé mucho tiempo Pues puesta al aire acondicionado En el trabajo Y creo que me estoy Resfriando bien Entonces me acabo de tomar Un ibuprofeno Y me está haciendo Un efecto curiosísimo En el cual parece que Voy groggy perdida Así que Estoy un poco como flipándolo Pero no os preocupéis Vale Que estoy bien Venga Nos curamos Ahí está Contigo Menos mal Que la tenía Bueno además es que Lo subiste Para que se recargara Más rápido Efectivamente Uy lo malo es que Le vas a hacer daño Si Pero ahora No te preocupes Ahora activo la habilidad Vale Y disparo a este Y uno menos A la crítico Bien Y ya solo nos quedaría Esa puñetera Valkiria Solo esa Que ha sido La que ha dado Muchísima guerra Nuestra pobre Peach Si Pobre Peach Si Venga Es que no nos esperábamos Para nada Que ha sido Muy mala suerte Si si La verdad es que si Ha sido muy Muy mala suerte Venga Ahora muévete Muévete Venga A la capeora Zaska A tu casa Si es que le quedaba un tiro Si es que le quedaba un tiro Bien Porque has hecho En cuatro turnos Pero Ya ha cargado A Peach Y aún así A menos mal Ya decía yo Tengo que hacer Una tercera batalla Para recuperar toda la vida No Menos mal Ya está Pues nos vamos a quedar Con plata Que pena Solo por la muerte de Peach Que pena Bueno Aún así 25 puntos Aún así Ha sido una muerte Tan inesperada Sabes que ha sido Un poco Por mala suerte Porque si hubiera caído En otro sitio No habría muerto Probablemente Efectivamente Me hubiera quedado Bastante comprometida Pero Efectivamente Pero está siendo largo De todas maneras En el mundo este ¿Por qué he viajado A mi me está gustando No obstante Murciélagos estos raros Tío Sí Son murciélagos rabbit No lo sé Son murciélagos sin más ¿Qué les pasa a estos? Están besando lucianagas Buah ¿Y si se las tragan? Pues no lo sé Pero están ahí Todo entretenidos Vale Escenita de vídeo Ay madre Mirad ¿Qué pasa? Ahora no solo da miedo Verlo Sino también oírlo ¿El qué? ¿El qué? Ah El círculo este Creo que eso No es una invitación A tomar chocolate Con galletitas No La verdad es que no En realidad Creo que nos invita A todo lo contrario Sea lo que sea Es como si nos observara Guardando su hora Volviéndose cada vez Más poderoso Motivo más Para encontrar A señor Asma Fan Lo antes posible Madre mía Y la otra Haciendose selfies Y esas cosas En plan de Ey Ey Volviga venga Vamos a continuar Uy cofrecito Que nos olvidamos Aquí de él Como está tan oscuro Todo pues es más Difícil verlo Has encontrado Una carta de tarot Ok Continuamos Vale Y nuevo escenario De hacer algún puzzle Vale Necesitamos un totem Para ponerlo aquí Buf Vale Esto es puzzle interesante ¿Dónde está el totem? Aquí está el totem ¿Dónde? Ahí Arriba Ahí arriba ¡Oh! Vale Pero no puedo pasar por aquí Por aquí tampoco Mistresamente tampoco Por aquí Y por aquí Tampoco Sí pero no Tampoco Tampoco Ya estamos con lo Malta sea tío Vale ¿Y cómo subo? Vale Dando la vuelta Ok A ver Bueno te va enseñando Un poquito el camino ¿No? Vale Por aquí no Porque por aquí No puedes bajar Por aquí tampoco Sí Sí por la tubería Sí Ahí está Y puedes coger el totem Coge Nos subimos Y ahora sí caemos Con él Y podemos ponerlo en el rojo Ya no Que tenemos puesto en el rojo Podemos pasar por esta nueva zona Que tampoco podemos subir Que está tan bien accesible Como puedes comprobar Vale Vale No pasa nada Venga por aquí ¿Qué es eso que tienen cogido con cadenas? Una planta Que sigue creciendo y creciendo No lo sé A ver Whatever Vaya Menudo arbusto espinoso Espero que luego no tengamos que liarnos con eso Pues huele a vos esto Que flipa ¿Sabes? Sí O sea si no fuese porque ya hemos hecho el miniboss del mundo Yo no me enfiaría de todas maneras ¿Eh? Porque llevas razón Huele a vos Que alucinas Hay una Me ha parecido ver una por aquí Una Mira por aquí podemos pasar Sí Sí Pero el totem está arriba Sí ¿Te animas? ¿Has encontrado la nueva carta del tarot? ¿Cuántas cartas del tarot hay aquí? Por favor No sé Pero tengo mucha curiosidad por verlas todas Vale Por ahí no podemos subir No Pero por aquí detrás Sí podemos pasar Pero claro ¿Cómo pasar? Por ahí se levanta Por aquí abajo Por aquí no Pero claro ¿Cómo llegamos ahí? Ah vale La cuestecita La cuestecita Por aquí Tenemos por aquí Por aquí ¿Aquí hay algo? No Pues venga continuamos No entiendo por qué no hay nada ahí No llevan a ninguna parte Venga Piedrecitas Había una caja por ahí Por la izquierda Cogemos ¿La has visto? No Ahora lo vemos Mira ¿Dónde? Por aquí Ah vale Sí, sí, sí La estoy viendo Pues eso sería Antes de caernos El caminito de piedras Está aquí ¿Piedras otro totem? No No, claro Volvemos al de antes Espérate Volvemos al de antes Cogemos el que está activando el rojo Y lo podemos poner ya Para tener acceso con el verde ¿Tú crees? Sí A ver Lo que pasa es que esto es un auténtico jaleo Ahora lo ponemos ¿No? ¿Es verdad? ¿Puede que haya algún otro totem por ahí? Es posible que nos hayamos dejado algún totem A ver, a ver Gira un poco Vuelve otra vez al lado del rojo Por favor Que quiero comprobar una cosa ¿Qué quieres comprobar? A ver Este totem verde no Pero este otro Claro Es que entonces abrirá los dos Claro Necesitamos el verde para hacer a esa zona Y por el lado izquierdo no puede salir Entonces es posible que nos hayamos dejado un tercer totem por encontrar Pues vamos a buscarlo, a ver Porque aquí esta zona de salto no hemos venido En el lado derecho no la has venido, no A ver, gira a la derecha Vamos a ver si hay algún totem por ahí Míralo Ahí está Ahí está La cuestión es Claro, esa seguramente será la zona a la que no podías acceder Por arriba que decías Uy, mira, por ahí abajo te has dejado una moneda Moneda, sí Vale No, por aquí no hay nada ¿Y cómo llegamos? Ah, vale, ya he visto Echemos por aquí, por la tubería esta Vale Por la tubería Aquí hay otro camino Por aquí Ahora a la izquierda Izquierda Caminito Ahora De frente Bajamos por la tubería Y ahora subimos de nuevo por la tubería Y ya está Claro Vale De hecho vamos a intentar coger esas moneditas que nos hemos dejado antes Están por aquí adelante Sí, por aquí Ahí Solo era una Bueno Nunca menosprecies el poder de una monedita No, no, no es súper importante Cuantas más monedas mejor Vale Y el totem amarillo estaba por aquí Ahora podemos ponerlo en el verde Y ya le va Ahí está Ahí está Al camino al 7 Al 3-7 Pues vamos allá Miedo me da Todo tesoro tiene su espina No sé yo Derrótalos a todos Y nos ponen Y nos ponen Atención Bueno Nos ponen de todo Nos ponen Saltimbankis, calabaza Nos ponen Valkirias Tenemos aquí Dos Valkirias Un saltimbankis, calabaza Siniestro Bueno Siniestro Aquí Tres protectores siniestros Y es como Aguanta chaval No, hay otra Valkiria Por ahí al fondo ¿Dónde? Ah, sí Madre mía Esto va a ser Cosa De largo alcance ¿Vale? Así que Madre mía Voy a Voy al cuartel general Voy a cambiar la formación Voy a coger A Luigi Y voy a coger a Peach Me parece bien Y espero que con esto funcione Me gusta que estás utilizando Casi todas las combinaciones No es posible Sí, bueno Aún no he utilizado A Yoshi Dicen que es muy bueno A Rami Yoshi Sí, por eso he dicho Que casi todas No, he dicho todas Sí, la verdad es que Con la Galden que tiene Porque es una Galden Lo que tiene, ¿no? Sí, es una Galden Tiene pinta de ser Una cosa Guay A ver Pero a ti Si te puedo dar Con mucha, mucha, mucha suerte Que no es el caso Pero activamos la habilidad Vale Ahora Tú te mueves Por aquí También te vas a poner aquí Ok Me estoy dando cuenta De que Los simbolitos estos Que te salen Para avisarte De que por aquí Hay tal enemigo Tal otro Realmente No solo te dicen Por aquí hay un enemigo Toma 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 A tu casa Una menos Fuera de límites Oh, se ha quedado con nueve de vida La asquerosa Y rabia Ya ves Vale, ya Contigo Bueno, eso es que te he dado cuenta De que cada simbolito Realmente es distinto Cada simbolito te muestra Los enemigos Que tienes Realmente En plan De por aquí Tienes una valquiria Por aquí Tienes un protector Siniestro Si, si, si Sabes No me había fijado Esa clase de detallitos Pequeñitos Son los que hacen Guay a un juego Si, la verdad es que si Venga, ya está Derrotada a la primera valquiria Disparo de oro Vale Vale, nos activamos La protección La esferita Vale Mario Tamanias Tiene lo de los tiros Aún en caso Que se mueva alguno Que este se va a mover Era asqueroso Para gastar un tiro mío Que rabia Pero ahora Se lleva el segundo Y este De este si que no se libra Crítico y rebotar Venga Y fuera de límites Lo que pasa es que Eso no le va a quitar Toda la vida Oh, si, si Ha sido suficiente Vale, y nos queda Una valquiria aquí Que le pone la habilidad De escudo a los otros tres Si Vale Y nos queda otra valquiria Que es el peligro que tiene Me da muy mal Y además son de estos De que van con la recortada En plan Destruyo el escenario ¿Sabes? Estos son Menos mal Que le he puesto La esferita Menos mal Que les he puesto La esferita Estos son Son los hermanos Son los trillizos Calaveras ¿Sabes? O sea Que está todo Para rebotar Tío Venga Y menos mal Que está con el rollo Pero se está protegido Me fastidia Si está protegida Debe ser que Que los pechos De las valquirias Son muy potentes Tienen crítico De rebotar también Vale Venga Cogemos moneditas Que menos hemos Que he creado unas cuantas Sí, ya te digo Las de ahí arriba No puedo Vale, pero Eso ya es fuera Del terreno De Bueno, venga Zaska Y Zaska Venga Ahí está Le damos Tienes intención De utilizar el martillito Hombre No sé si vas a poder utilizarlo Ah, pues sí Sí No sé Es que a veces Tiene esas cosas raras Me decía Por la cobertura Ya, ya, ya Venga Eliminada Una valquiria menos De una De una Si lo chungo va a ser ahora Cargarse a estos tíos Ya Si lo chungo va a ser Cargárselos Porque además Las coberturas Las va a reventar Pero muy fuertemente De hecho Me gustaría No tener que curarme Que no va a ser el caso Para que no No tener que rebotar Y esas cosas No sé El problema Realmente es Que se van a cargar Las coberturas Sí o sí Que tú de algún modo Tienes que acercarte Porque con Luigi Que tienes distancia Pero con Venga Activamos Al menos van a ir a por eso No tengo claro Pero claro Activo la habilidad De moverse más Vale Pero aún así Aunque me mueva más No llega donde yo quiero Ni de coña Ni de fly Ni de fly Chaval Vale Tú coges Saltas Si te puedes poner Aquí a cobertura Que estás indestructible Pitch se queda expuesto Ya Pero por lo menos Puedo utilizar lo de curarme Para aguantar un poquito más ¿Sabes? Además se van a centrar En principio En lo que le he enviado En el robotín En el robotín este Ya verás No sé yo Hombre Es lo que tiene más cerca Venga Inmune Vale Llegas tú Inmune a rebotar Le han hecho 85 Venga Disparas Este ha subido Algo Crítico Vale Se la ha cargado Y ahora este tercero Se va por pitch Pero no llega Ah si llega Sí claro que llega Madre mía Cora de límites Y ya está Vale Y ahora viene la puñetera Y ahora viene esta otra Puñetera Y también le da Vale Que alcance que tiene ¿No? Con el disparo tetil este Y tú decías Que menos mal Que no estaban los Pekaboo estos Menos mal Sí Porque si no Ya es el infierno Hecho En la tierra ¿Verdad? Hecho juego ¿Sabes? O sea Venga Vamos a ver Ok A ver Nos faltan Habilidades ¿Vale? Al menos mal Que tengo la mirada De acero activada Ya Que nos puede venir Muy bien Así que lo que vamos A hacer es Primero Contigo Apuntar Me encanta Porque cuando Tienes posibilidad De darle Se ponen manos Arriba Eso es un atraco Ahora tú vas a intentar A este sin embargo No le puedes dar Porque no estás En la trayectoria Necesaria Pero si me muevo Aquí tal vez Sí Sí claro que sí De darle ahí amor Se pone con las manos arriba Sí Manos arriba Esto es un atraco Venga Crítico de rebotar Y además Zasca Venga 77 No ha sido suficiente Ah sí Sí ha sido suficiente Claro que lo ha sido Vale Pues uno menos Vale Y ahora con el franco Voy a intentar darle a esta Ahí está Que rebote Y además Te llevas ahí El Zasca 76 Toma ya Así De gratis Aún así no le has quitado Toda la vida No no le he quitado Toda la vida Pero es algo Algo es algo Sabes Sí sí Y cogemos moneditas Que no se las quieren ellos Vale Vale Pues venga Tú no el enemigo Venga Ahora vienen aquí Es como Vale Ha fallado Menos mal No se puede cargar Las coberturas Claro Son indestructibles Pero claro Tiene un 50% De posibilidades De darle A Peach Rabbit Y a Mario Y a Mario Y ahora va a estar Lo chungo Plan Venga Pa' ti Tiri Tiri Zasca 149 Vale Y something Vale Le da un Dash No tiene doble dash Pero bueno Podemos volver Así que Algo es algo Zasca Pero por ejemplo Peach Si lo tiene Si Así que Vamos a darle Lo de La esferita O que Si Vamos a darle Aquí lo de Zasca Uf Espérate El problema Es que se queda Fuera de rango Espérate Con Vicky No puedo utilizar Nada Ya utiliza Todo de Vicky Si eso parece Malita sea Bueno al menos Me lo cargo Y vuelvo Claro es que Si hubiera dicho Lo del más movimiento No no te lo cargas Deja con uno Venga ya tío Si Con uno Si Y es como Te voy a disparar Por disparar Básicamente Sabes Que lo menos Hagas eso Y ahora con Mario Pues venga Acabo con tu sufrimiento Y vuelvo para acá No De hecho voy a venir para acá Que me dices Vale Fíjate Si lo hubieras hecho con Mario A la primera Te lo habrías cargado Si la verdad es que si Y ahora voy a activar Tenemos que tener más Más controlado Cuanto daño hace cada uno Con el dash Si la verdad es que si Ya te Turo enemigo Venga va Ahí está Avanzas Por avanzar Te vas a llevar ahí Dos tiritos Uno Venga Uno Y con imposible suerte Y dos De rebotar Crítico de rebotar Ahí estamos Toma ya Y te echo para atrás Vale Te hemos dejado Muerto Vale Ya solo queda la Valkiria Que la Valkiria Me ha dejado muerta La muy valiente Como veis Se avanza muchísimo Me ha dejado muerta Vale Vale Más movimiento Vale Y ahora es como Ir un poquito a saco En plan Quiero matarte ¿Sabes? En plan Quiero matarte muy fuertemente Vale Y ahora contigo Ahora que tienes Más movimiento Que pena Que tengas La limitación De movimiento Porque hubiera Hubiera saltado Y hubiera llegado Detrás o algo Pues venga Primero curarse Que nunca se sabe Vale Primero disparo Venga Crítico inmune Fuera del límite En serio Menos mal Que le tengo Un 100% De probabilidades De darle Y menos mal Que no haya disparado Con Luigi Y ya está Porque si no Con Mario No hubiera dado Has tenido suerte 5 de 4 Que pena Aún así Lo hemos hecho Muy 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 bien Si yo creo que si En mi opinión Porque madre mía De meterte aquí detrás De las coberturas Estas Es que Claro Porque en este lado No había ninguna Bueno No hemos roto Estas coberturas De aquí Vale Pero No pero atrás Podrían haber roto Si se hubieran puesto Los Los Y claro Y estos tíos Venían de aquí atrás Entonces La mejor opción Era esta Y nos ha salido Muy bien La jugada Yo creo que si Bueno Aún así Llevamos casi 40 minutos Así que vamos a dejarlo Por hoy Que rápido se me pasa Si En fin Vamos a dejarlo aquí Esperemos que os haya gustado El vídeo Apoyar con un me gusta Suscribiros Comentarios Y esas cosas Que es a ti Siempre se agradece Difundir este vídeo Entre todos vuestros amigos Para que hoy Seamos más petardos En el canal Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego